La primera masacre de 2020 en Honduras se registró este martes. Se trata de un crimen contra tres mujeres ocurrido esta tarde en la aldea Linda Vista de Cololaca, Lempira, zona occidental del país. Las víctimas mortales son una abuela y su nieta, así como la empleada de la familia, identificadas como Leduvina Espinosa León, Johnny Roxana Ramos y Jessica Yadira Rivera Dubón, respectivamente. Las mujeres fueron abatidas en su casa de habitación por un supuesto enemigo de el hermano de una de las víctimas, según se informó de manera preliminar, pero este extremo aún no ha sido confirmado por las autoridades.